Bueno a los cabros, ¿cómo están tíos? Hoy día vamos a practicar un poquito lo que son los barraís y la carga de imágenes a nuestras bases de datos Preparé un pequeño ejercicio que traté de hacerlo bien cortito pero que incluyera la batería Está basado en uno de los ejercicios que mandó el profe En este archivo que tiene toda la materia de hace unos años atrás En este caso me va a hacer la actividad número 4 La actividad 1 Entonces vamos a usar ese mismo script Y a partir de ese script vamos a desarrollar el ejercicio La idea es rebasar un poquito lo que son los barraís Como les decía, también vamos a echar un vistazo a las secuencias Y también vamos a ver un caso de un trigger Salió por accidente el trigger pero lo vamos a dejar por lo mismo para que practiquemos un poquito Ya el ejercicio dice más o menos así Son dos ejercicios Uno que es de barraís Y el otro que es de imágenes ¿Ya? En la tabla Que vamos a cargar Hay productos, trabajadores y un montón de cosas más Que es lo típico de casi todos los ejercicios En este caso me va a hacer el dar productos Y el ejercicio 1 dice Se creará una nueva tabla Que va a almacenar los datos de una promoción nueva En la cual todos los productos van a tener un porcentaje de descuento Según su precio Si el producto vale entre 0 y 10.000 Va a tener un 5% de descuento Si está entre 10.001 y 15.000 Va a tener un 10% de descuento Entre 15.001 y 20.000 Tendrá un 15% de descuento Y si es de 20.000 o más Tendrá un 20% de descuento Estos datos los vamos a almacenar en una nueva tabla ¿Ya? Que ahí estaría la idea de la promoción Esta idea la vamos a generar con Consecuencia y Trigger Nosotros solo vamos a insertar lo que son El código de producto, el precio normal El porcentaje de descuento que vamos a generar A partir del precio normal Y el precio final con el descuento incluido Que vamos a calcular según El precio normal y el descuento ¿Ya? Son 31 productos Todo esto lo vamos a hacer en un loop Con cursores también Y claro Para generar los porcentajes de descuento Que en este caso serían estos Vamos a utilizar barray Y para el id Que sería la primera columna Lo vamos a hacer con una secuencia Y con un Trigger al momento del insert Luego una vez que tengamos esto Vamos a pasar a la parte 2 Que es Crear una nueva tabla Para almacenar la imagen Correspondiente al porcentaje De cada uno de los Productos Que generamos en la tabla anterior ¿Ya? Estas imágenes van a ir incluidas en el Bueno, ya están subidas en el En el drive Así que Ahí pueden Descargarlo y practicar ¿Ya? La idea es que Aquí por ejemplo El código de producto 1 Tiene un 20% de descuento Así que Me carga la imagen del 20% Si veo el 2 Creo que tiene un 10% Y debería mostrar la imagen del 10% Se cargarían las imágenes Según el Porcentaje Así que Eso sería Como el resumen del ejercicio Así que vamos a darle Vamos a empezar con Aquí están las imágenes ¿Ya? Se las dejé aquí en el En el drive Ejercicio Borra de imágenes Y obviamente Por aquí va a estar el videito De cómo se desarrolla Entonces Vamos a abrir Nuestro Parángel Lo primero que vamos a hacer Es conectarnos al system Como siempre Para poder crear el usuario Así que vamos a abrir Una hojita de trabajo Entonces Lo primero es el usuario Vamos a poner Ejercicio B2 Ejercicio B2 ¿Ya? Ahí creamos el usuario Ahora vamos a darle los privilegios Privilegios Ejercicio B2 Ya tenemos El grant Ya nos podemos conectar Con el usuario Vamos a Inmediatamente Vamos a crear Nuestro Nuestro directorio Para trabajar Más adelante Con las imágenes Ya en este caso Yo voy a utilizar Aquí una carpeta En el disco Local C Ya voy a crear Aquí mi carpeta Con las imágenes Entonces Voy a ver Vamos a ver Que carpetas hay En En el sistema Sería S N A S N A A Direct Toys Ya Aquí están las carpetas que tenemos Ya nosotros vamos a crear una nueva Para Para almacenar las imágenes Bueno para que el motor de base de datos sepa Donde están las imágenes Y vamos a ir Bueno antes de Crear la carpeta Que va a aparecer acá Tenemos que ir a crearla En un directorio Igualito En este caso voy a Crear aquí en Discolocar C Una nueva carpeta Que se va a llamar Oracle Imágenes Ya Y aquí es donde yo voy a poner las imágenes De Que vamos a cargar en la base de datos Ya Entonces Vamos a tomar nuestras Imágenes Y las vamos a tirar aquí Hasta la carpeta Así se dan cuenta Son justamente las imágenes de los descuentos 5, 10, 15 y 20 Ya Entonces Esta sería mi ruta C Oracle Imágenes Entonces Ahora si Vamos a Crear el directorio Create Replace Pero bueno Esto se hace desde la hoja System Create O replace Directory Se va a llamar Imágenes Imágenes Aquí se dan cuenta Se creó La carpeta Vamos a corroborar Nuevamente listando las carpetas del sistema veamos, veamos, aquí está aquí está mi carpeta entonces, ya como último paso, antes de poder avanzar tenemos que darle permiso a nuestro usuario a nuestro usuario ejercicio 2 sobre esta carpeta entonces le vamos a dar un real y write y este sería imágenes el directorio imágenes, o sea, le vamos a dar permiso de leer y escribir en el directorio imágenes a nuestro usuario ejercicio 2 ejercicio p2 ya, y ahí está nuestro grant correcto una vez hecho esto, nosotros ya podemos conectarnos con nuestro nuevo usuario que se llama ejercicio p2 hacer una nueva conexión ejercicio p2 usuario la misma en mi caso es por nombre servicio probamos la conexión dice correcto así que la guardamos y nos conectamos inmediatamente ya no tiene ninguna tabla así que ahora ya podemos ejecutar nuestro script tenemos una nueva hoja de trabajo correcto solo vamos a ejecutar ahora el script donde quedó si me cerro el windows ya tenemos nuestro script aquí vamos a ver el fichero seleccionamos todo lo pegamos y presionamos f5 ya ahora tenemos nuestras tablas ya llenadas así que ahora ya podemos empezar con el ejercicio lo primero que vamos a hacer como siempre vamos a hacer el server output esto es para que podamos ver las impresiones de pantalla mientras vamos probando como avanzamos con el ejercicio ya bueno el ejercicio 1 decía que tenemos que crear una nueva tabla para almacenar los datos de la promoción y tiene esas columnas así que vamos a voy a ponerla en esta otra pantallita así que ahora vamos a proceder con la creación de la tabla vamos a create table le vamos a poner así y va a tener las columnas id promo sería el tipo number not no el código producto todo el tipo number not null precio normal tipo number not null porcentaje de descuento también tipo number not null y el precio final precio final tipo number y not no vamos a darle la constraint en este caso sería descuento promoción que es el nombre de la tabla y bajo precio final de promoción guión bajo pk como primary key ok y sería el campo y promo y con eso ya estaríamos listos aquí me dice ya la tabla de descuento de producción se ha creado vamos a actualizar y aquí está la tabla de descuento promoción ya datos no tiene nada esto es lo que nosotros vamos a insertar así vemos el ejercicio ahí están todos los campos promo código precio porcentaje y precio final ya eh lo siguiente que vamos a hacer que vamos a aprovechar el tiro y vamos a crear la tabla para el ejercicio 2 ya el ejercicio 2 tiene eh en la tabla tiene solamente código producto e imagen así que este es más cortito así que vamos a tiro create table se va a llamar producto e imagen o img es más cortito ya va a tener un código producto 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 de tipo number le voy a dar 3 y va a tener eh la imagen que sería del tipo eh block empty block empty block y con esto ya se crea nuestra tabla producto imagen vamos a actualizar ya tengo mi de pronto promoción y acá está mi producto imagen ahí están mis campos y ahora sí vamos a empezar a desarrollar el ejercicio ya esto lo puedo borrar ya no nos sirve eh nos falta un detalle en la en la tabla descuento promoción eh según el ejercicio dice que el ID promo lo vamos a generar a través de una secuencia y vamos a utilizar un trigger para que se inserte el el número de ID según el último valor de la o sea el siguiente valor de la secuencia y vamos a crear eso al tiro antes de empezar a desarrollar el ejercicio entonces vamos a partir por la secuencia obviamente no podemos crear el trigger si no tenemos la secuencia donde vamos a ver el valor y vamos a ir a de secuencia le vamos a poner secuencia vamos no 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 eh va a iniciar con uno y va a incrementar de uno en uno tenemos ya nuestra secuencia creada si miramos acá en la tabla donde esta secuencia esta por aquí gracias aquí tenemos nuestra secuencia de descuento probo y ahora que tenemos y ahora que tenemos la secuencia vamos a crear nuestro trigger que se va a ejecutar antes del insert de cada de cada dato entonces create or replace trigger esto se va a llamar trick y se va a ejecutar antes antes de ejecutar un insert en la tabla de su cuenta promoción ya antes de que ejecutemos un insert aquí se tiene que disparar el taller y lo que va a ejecutar para cada columna o sea para cada tupla for each row vamos a decir que cuando registro nuevo punto id promo is null es decir cuando nosotros mandemos un insert sin id promo que es lo que vamos a hacer va a tomar este nuevo registro con id promo nulo entonces mientras eso suceda vamos a poner aquí login que es lo que va a ejecutar el trigger vamos a decir select vamos a seleccionar el siguiente valor de nuestra secuencia que se llama se hace el cuento promo punto nextval y lo vamos a insertar en la variable new que en este caso es un nuevo registro que va llegando id promo y le ponemos promo ya instruccionamos enter se crea control enter y tenemos nuestro trigger compilado entonces que va a pasar que cada vez que yo vaya a hacer un insert en esta tabla el valor id promo que va a haber en nulo va a ser reemplazado por el próximo valor en nuestra secuencia bien cortito y pues ahora si vamos a darle cuenta el ejercicio como siempre como es costumbre vamos a partir con nuestro bloque anónimo y la estructura sería un declare y declarar nuestras variables un begin y un em vamos a probar así nos quedó bien imprimiendo en pantalla y vamos a poner ejecutamos hola procedimiento PLS huele terminado exitosa ¿qué nos pide el ejercicio? nos dice que ejecutado una versión en la cual todos los productos tendrán un porcentaje según su precio ¿qué necesito? este es el resultado id promo que este ya lo generamos a través del trigger un código producto un precio normal el porcentaje de descuento va a salir desde el esto con datos basado en el precio normal y el precio final va a ser calculado según el precio normal y el porcentaje por lo tanto las columnas código producto y precio normal tienen que salir de una tabla que está dentro de los datos vamos a revisar aquí la tabla producto y si miramos tenemos un código producto y tenemos un valor unitario ese sería su precio entonces estas dos columnas vamos a necesitar entonces vamos a partir con lo de siempre que es un cursor cursor le vamos a poner cursor productos y va a ser un select vamos a vamos a seleccionar el código producto y el valor unitario from producto desde la tabla producto ejecutamos todo bien hasta ahora luego inmediatamente el reprod va a ser tipo set set load 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 ejecutamos nuevamente todo bien ahora aquí datos vamos a insertar para declarar al tiro las variables era en era el cuento de promoción con la del flojo vamos a copiar todo esto y los vamos a declarar como variables su punto y coma de cada línea y vamos a decir que son variables ya el id promo no lo vamos a traer porque lo estamos generando automáticamente así que solamente vamos a insertar esas columnas vamos a ejecutar hasta ahora todo bien ahora vamos inmediatamente con el barry para que vamos a crear una tablita temporal que va a almacenar esta información que es lo que vamos a hacer con el barry básicamente vamos a decir vamos a crear nuestro barry que a la larga es una tabla que en este caso me va a decir un precio inicial ya si el producto vale entre 0 y 10 entre 0 y 10.000 va a tener un 5% de descuento ya tendríamos entonces un precio un precio inicial un precio final y un porcentaje de descuento entonces estos datos nosotros vamos a tener que almacenarlos en un barry para poder utilizarlos ya es así como funciona básicamente un barry es una tabla con las columnas que yo le defino simplemente va a tomar los datos que le vaya dando en este caso yo voy a almacenar solo estos y luego voy a comprobar si es mayor a 20.000 le aplica el el descuento de 20% así que sería solo esto lo que yo necesito almacenar en mi barry entonces como vamos a crear y declarar nuestro barry vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un record primero sería un de nombre de descuento ya y va a ser un record y es un record abrimos paréntesis abrimos paréntesis que vamos a tener dentro de este record vamos a tener los nombres de la tablita de las columnas ya en este caso sería un valor inicial que sería el tipo number sería un valor final que también sería de tipo number y por último tendríamos un porcentaje de descuento que también sería el tipo number entonces con eso nosotros ya decimos que cada cada uno de estos record o registros irían en ese orden valor inicial valor final y porcentaje entonces yo después voy a consultar para obtener el porcentaje si los valores están entre precio inicial y precio final me va a traer el porcentaje así como lo hacíamos anteriormente los ejercicios los tomamos directamente de una tabla donde ya estaban generados en este caso no están generados y nosotros los vamos a asignar ejecutamos hasta aquí vamos súper bien procedimiento terminado luego para continuar con el array ahora lo declaramos decimos que type en este caso debe descuento se va a llamar is un barra y vamos a decir 100 en este caso sería de nuestro registro de nuestro record y luego al igual que lo hacemos con los cursores vamos a ver nuestra variable de descuento que sería nivel más raíz vamos a presionar y algo me faltó aquí o algo me sobró el límite del array ahí sí había vuelto cero ahora sí tenemos el procedimiento se ejecuta todavía correctamente ya ahora vamos a crear un procededor para poder cargar los datos del del array de manera más rápida si no yo tendría que inicializar el array y decirle que por cada uno agregarle a cada cuadrito su valor entonces mejor hacemos un procededor y lo ejecutamos tres veces y vamos a partir con un procededor que sería carga array y como parámetros le voy a pasar un parámetro valor in otro parámetro que sería valor de y un tercer parámetro que sería el descuento y esto sería as begin m entonces esto ya lo hemos visto en clase como crear funciones o procedimientos en este caso esto no me devuelve nada por tanto sería un procededor si esta función me devolviera algún valor ya no sería un procededor sino que sería una función entonces bueno esto va a funcionar de manera local solamente a no ser que yo quede un create o un repase y ahí quedaría generado quedaría almacenado en la base app ya ¿qué vamos a hacer dentro de nuestro procededor? para poder cargar los datos vamos a decirle que b descuento lo primero punto extend para abrir un espacio en nuestro array una nueva tupla y aquí es donde vamos a cargar los datos vamos a decirle b descuento punto 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 valor in primera columna va a ser igual al valor que yo le esté pasando por parámetro es decir que nuestra primera columna va a ser igual a el primer parámetro que le estoy dando luego voy a copiar esto y sería nuestra segunda columna que sería valor fin valor fin esa columna sería el segundo parámetro valor fin y el último la última columna sería nuestro porcentaje de descuento y sería ese parámetro vamos a ejecutar y todavía funciona bien entonces con este procededor yo voy a cargarle los datos del ejercicio los que me pide el ejercicio automáticamente entonces ahora si pasamos a nuestro ejercicio ya lo primero que vamos a hacer vamos a truncar la tabla descuento promoción y vamos a resetear nuestro nuestra secuencia que nos agrega la idea entonces aquí sería un SQL dinámico sería y la primera instrucción sería truncar la tabla y y vamos a resetear también nuestra secuencia sería alter sequence ¿cómo se llamaba la secuencia? se llamaba se llamaba sec esto vamos restar vamos a ejecutar esto y todavía funciona entonces lo primero que hacemos truncamos la tabla para poder ejecutar varias veces mientras probamos y reiniciamos la secuencia que creamos para darle el valor del id seguimos vamos a inicializar nuestro array descuento lo asignamos a nuestro t sería este este valor de acá la variable descuento sería inicializada aquí y la inicializamos al final con apertura y cierre de paréntesis ejecutamos y sigue funcionando todavía hasta ahí vamos súper bien ahora vamos a utilizar nuestro procededor para cargar los datos que vamos a necesitar entonces como ya sabemos simplemente llamamos al procededor y le pasamos los parámetros y luego ahí nuestro procededor lo ejecuta solito sería en p valor inicial sería lo que nos dice el ejercicio sería entre 0 y 10.000 tendría un 5% descuento o sea aquí iría nuestro valor inicial entre 0 y 10.000 y tendría un 5% descuento el segundo la segunda tuplada de nuestro barrey sería entre 10.000 1 un ejercicio entre 10.000 1 y 15.000 un 10% descuento entre 10.000 1 y 15.000 sería un 10% descuento luego en nuestro siguiente sería entre 15.000 1 y 20.000 un 15% entre 15.000 1 y 20.000 vamos a aplicarlo un 15% de descuento y el último como es de 20.000 o más lo vamos a hacer con otra condición ¿ya? vamos a ejecutar antes ahí vamos perfecto ya tenemos nuestro una vez que ejecutamos cuando pasa por aquí se inicializa el barrey y le carga los datos es decir está generándome este este arreglo de estas tuplas esa esa y esa ¿ya? luego ya podemos utilizar los datos del barrio ya tenemos tenemos ya definido nuestro varray tenemos nuestra secuencia tenemos todo ya y ahora vamos a trabajar con el cursor y vamos a asignar los variables y por último vamos a insertar entonces sigamos con lo de siempre que sería lo primero abrimos nuestro cursor en este caso el cursor se llamaba CEPRO y luego obviamente al final lo cerramos luego vamos a cortar eso mientras y hacemos nuestro loop loop y end loop porque vamos a ejecutar esto para cada producto entonces vamos a hacer fetch fetch CEPRO REPRO ya se saber de memoria lo hicimos en la prueba anterior aquí nosotros cerramos nuestro loop una vez que se nos acaban los registros del cursor vamos a probarlo con un print vamos a imprimir desde nuestro REPRO vamos a imprimir nuestro código producto vamos a ejecutar tenemos los códigos de nuestro 31 producto si miramos la tabla producto revisamos los datos código producto los vamos a ordenar por nombre tenemos del 1 al 31 y aquí están del 1 al 31 entonces empezamos a realizar nuestros cálculos como lo hicimos en la misma primera prueba en este caso serían estas variables que declaramos acá las vamos a asignar acá ahí todo bien está listo y vamos a ir de 1 en 1 lo primero el código producto aquí va a corresponder a nuestro código producto del cursor entonces en nuestro print la vamos a ir antes de insertar vamos a ir probando y vamos a ejecutar correcto ya tenemos el primer valor que vamos a insertar en esta tabla lista ahora el precio normal aquí va a corresponder al valor unitario de nuestro cursor el producto sería unitario y vamos a imprimirlo acá en nuestro print de prueba ejecutamos y ahora ya me trajo los precios de los productos el porcentaje de descuento aquí es donde nosotros vamos a utilizar el array porque para poder calcular el porcentaje de descuento necesitamos primero sacar el precio normal del producto y según su precio asignar el descuento es decir vamos a preguntar si el precio del producto está entre 0 y 10 mil le damos el 5 si no vamos a revisar entre el 10 mil y 15 mil el 10 y si no entre 15 mil y 20 mil el 15 y si no hay ninguno de estos vamos a preguntar si el precio es mayor a 20 mil le vamos a dar el 20% de descuento entonces ya teniendo el dato calculado podemos pasar a nuestro a revisar nuestro berrey en este caso como lo vamos a hacer vamos a hacerlo con un ciclo for x for y in 1 punto punto desde 1 hasta nuestro descuento a nuestro array que se queda aquí descuento punto count o sea para cada tupla del array vamos a recorrer con un loop en punto y dentro de cada recorrido vamos a preguntarle si el precio normal del producto está entremedio twin mi barry en la posición x del loop es cada vuelta punto valor ini que sería la primera tabla si está entre esta columna y esta otra columna aquí estoy mencionando la primera si está entre la primera y la segunda columna ya entonces mi variable porcentaje de descuento va a ser igual a de nuestro arreglo de nuestro array en la posición x que está vamos a traer el porcentaje que se llama porcentaje porcentaje descuento y vamos a terminar nuestro if y fácil y simple en realidad con esta secuencia le estoy diciendo que vamos a recorrer a ver vamos a correr esto para acá para que se broma el gráfico de hecho vamos a hacer algo vamos a sacar un print de pantalla esto y vamos a ir al mítico qué es lo que estoy haciendo aquí con esta sentencia estoy diciendo que vamos a recorrer el array desde 1 hasta la cantidad de registros que tenga desde el 1 hasta la cantidad de registros que tenga en este caso sería del 1 al 3 y vamos a preguntar si el precio normal está entre esta columna si el precio normal está entre el valor que me dé entre esta columna y esta columna en cada vuelta del array me va a traer al porcentaje de descuento el valor de la columna porcentaje de descuento me va a devolver ese valor entonces va a recorrerlos y si encuentra en el primero si el producto vale 9000 no va a encontrar en el primero si el producto vale 18000 no lo va a encontrar en el primero va a dar la siguiente vuelta no lo va a encontrar en el segundo va a dar la siguiente vuelta y el 18000 si está en esta vuelta así que me va a traer el 15% del cuento ahora si no lo encuentra si un producto que vale más de 20.000 me va a traer un nulo entonces no va a tener el valor asignado por tanto yo ahora tengo que con otra sentencia decirle al programa que si el precio unitario es mayor a 20.000 el porcentaje del cuento va a ser igual a 20 entonces tiramos un if de precio normal que es mayor o igual a 20.001 sin puntos entonces nuestro valor porcentaje nuestra variable porcentaje del cuento va a ser igual a 20 en if y con esto ya tenemos calculado el porcentaje del cuento desde nuestro varray entonces vamos a imprimir valor ya tenemos el precio normal ahora vamos a decir el porcentaje del cuento y ejecutamos si se fijan todo correcto este que vale más de 25.000 tiene 20% de descuento este que vale entre 10 y 15 tiene 10% de descuento este que vale 10.000 justito tiene los 5.000 según nuestra tablita entre 0 y 10.000 5.000 o sea 5% y así con cada producto ven todos los que van más de 20.000 quedaron con el 20 gracias a esta secuencia y ahora nos quedaría nuestro precio final ya y esto ya lo podemos calcular fácilmente según nuestros cálculos anteriores vamos a dejar aquí en el print al tiro el precio final si yo ahora lo asigno sería el precio final sería el precio con el descuento incluido entonces vamos a sacar primero el el descuento que sería del precio normal el precio normal tendríamos que multiplicarlo por nuestro porcentaje de descuento dividido 100 si imprimimos aquí nos va a traer el monto del porcentaje solamente el 5% 106.990 serían 3049.5 entonces lo primero sería esto restar cero al precio normal sería el mismo precio normal menos este cálculo que acabamos de hacer ejecutamos y ahora me trajo el valor con el descuento sin embargo necesito redondear los valores así que vamos a hacer un round a todo el resultado ejecutamos y ya tenemos perfectamente nuestro cálculo listo tenemos ya todos los datos que tenemos que insertar entonces ahora solo procede ya creamos la secuencia ya creamos la tabla y ahora nos queda solamente insertar entonces vamos a insert incto la tabla se llamaba descuento promoción descuento promoción ya y vamos a insertar que tablas vamos a insertar que columnas la primera no porque se va a insertar sola se va a ejecutar nosotros vamos a insertar sola estas cuatro columnas la primera se va a insertar automáticamente con nuestro trigger ya donde esta mi disparador con ese trigger que creamos en un inicio que va a tomar desde la secuencia el siguiente valor partiendo en uno entonces vamos a insertar solo estos cuatro valores entonces ahora nos quedaría pasamos esas columnas y insertamos los valores que calculamos que en este caso serían esto mismo en realidad copiamos todo esto y le agregamos nuestra p y un bajo un punto y coma entonces teníamos aquí nuestro truncate y ahora está nuestro insert que se si todo salió bien vamos a ejecutar y esto debería ejecutar correctamente ya PLSQL terminado correctamente vamos a revisar nuestros datos se dieron cuenta y inserté solo el código producto y ahora al actualizar la vista tenemos generado nuestro ID promo a partir de nuestro trigger y nuestra secuencia ya tenemos todo calculado con esto completamos ya la primera parte del ejercicio ya no era tan difícil era cortito para que podamos avanzar ya con la siguiente parte que sería según el porcentaje de descuento de cada producto según esta misma tabla que acabamos de generar debemos crear una nueva tabla para almacenar la imagen correspondiente al porcentaje para cada uno de los datos anteriormente almacenados esta tabla ya la creamos en el paso anterior así que ya solo nos queda desarrollar el ejercicio dos que es lo que yo puedo ver aquí o sea tengo que traerme el código producto e insertarle la imagen correspondiente al porcentaje de descuento es decir vamos a utilizar código producto y porcentaje de descuento aquí vamos a hacer un bloque anónimo dentro de otro bloque anónimo una vez que terminamos el loop anterior el print ese de ahí ya no me sirve lo voy a sacar podemos iniciar otro bloque anónimo dentro de este mismo bloque anónimo es decir como en todos los lenguajes de programación tenemos por ejemplo en java nosotros abríamos un bloque con las llavecitas y dentro de este bloque yo podría crear otro bloque anidado y otro bloque y así todos los bloques que quiera por ejemplo teníamos este código acá y aquí puedo correr este código un loop por ejemplo es básicamente otro bloque dentro de otro bloque y así y así los mismos if anidados que podíamos anidar tantos if que quisiéramos por ejemplo si si no si no podríamos hacer un si y un si no y así y así y así y así podríamos ir anidando tanto if else como quisiéramos en este caso también podemos hacerlo con el bloque anónimo entonces igual como empezamos el ejercicio declare begin end esta vez no le ponemos el enlace al final y aquí ponemos nuestro print que habíamos sacado delante la gracia está en que este cursor o sea este este bloque puede acceder a las variables generadas anteriormente si yo ejecuto aquí se ejecuta correctamente inserto el último valor porque aquí yo terminé el loop más arriba entonces quedaron estos valores por los últimos que se modificaron y aquí está pero eso será para probar así que vamos a ir ahora a nuestro declare y aquí vamos a crear otro cursor que sería cproductinfo los datos que vamos a traer desde nuestro descuento promoción que nos vamos a traer vamos a abrir una nueva hojita y dijimos que para poder calcular el porcentaje necesitábamos solamente saber el valor del producto o sea el código del producto para poder asignarle su imagen y el porcentaje para poder asignarle su imagen por tanto aquí vamos a necesitar solamente el código producto y el porcentaje de descuento el código producto y el porcentaje de descuento ya tenemos nuestro cursor listo así que nuestra consulta lista así que ahora nos vamos a cursor y select un código producto porcentaje de descuento ejecutamos hasta ahora seguimos funcionando como siempre terminando el cursor lo primero que hacemos es nuestro row product info is o sea sería del tipo set product info row type ejecutamos al tiro para probar todavía no funciona bien y para la carga de imágenes necesitamos dos variables nosotros nuestro usuario ya tiene los permisos que fue lo primero que hicimos en el video y ahora necesitamos dos variables para poder proceder con la carga de imágenes la primera sería una variable block y sería del tipo block la segunda la segunda sería nuestro file y sería del tipo vfile ejecutamos vamos bien y dentro de nuestro bloque anónimo también vamos a hacer un truncate al principio para poder seguir ejecutando tantas veces que queramos para probar execute inmediate y en este caso sería un truncate ya ahora como ya tenemos un cursor y esto también lo vamos a ejecutar de manera automática para cada producto imagínense si tuviera millones de productos no podría estar agregándolos línea por línea a la imagen así que lo vamos a generar todo en un ciclo también en un loop entonces para que nuestro loop funcione con el cursor lo primero es open abrir el cursor que sería cplot info y luego el close cplot info abrimos nuestro cursor cerramos nuestro cursor loop nuestro bucle y en ahora vaciamos nuestro cursor cada vuelta fetch cplot info punto rplot info eso ya lo mismo que hicimos al principio y el exit when rompemos el ciclo cuando no existan más datos en nuestro cursor ya va a imprimir debería imprimir 31 veces ASD ejecutamos y aquí están más o menos las 31 veces ASD para cada producto que dio la vuelta tenemos nuestro loop listo entonces ahora vamos a hacer lo siguiente como vamos a trabajar la imagen vamos a hacer un insert insert intro en nuestra tabla que se llamaba producto imagen los valores código producto o sea en las en las columnas código producto y en la columna imagen así se llama cierto sí código producto imagen sí vamos bien vamos a insertar los siguientes valores de nuestro cursor de nuestro cursor o sea de cada vuelta de nuestra fila nuestro código producto código producto se llamaba ¿cierto? no está así código producto vamos a insertar el código producto de nuestro producto y vamos a tirar un empty block es decir un block vacío en la segunda columna ya ehm returning le vamos a hacer returning y nos va a retornar el imagen la tabla imagen imagen la tabla columna imagen inclu nuestra variable mi block ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? le estamos diciendo que a nuestra tabla a nuestra tabla producto imagen va a insertarle los id del producto los códigos producto a la primera columna y la segunda columna nuestro archivo que debería ser del tipo block va a insertar un block vacío o sea va a dejar literalmente una cajita vacía donde nosotros después vamos a almacenar nuestra imagen ¿ya? en cada vuelta del array de hecho si ejecutamos ahora nosotros podemos ver que la presión F5 se compila completamente revisamos nuestra tabla y tenemos toda la idea de los productos y tenemos todos los bloques vacíos si pinchamos en editar vemos como imagen y me dice no se ha podido decodificar la imagen del flujo binario ¿por qué? porque no existe todavía todavía no se la ha llegado pero si tenemos la cajita vacía lista para echarle nuestra imagen a cada bloc en cada vuelta entonces ahora seguimos con nuestra segunda variable que en este caso sería nuestro bfile esta variable va a ser igual a bfile name bfile name ya esto es una función ya le vamos a dar el nombre vamos a pasarle la ruta de nuestra imagen que habíamos dicho que estaba en en c por imágenes ya esta es la ruta que vamos a utilizar y obviamente tenemos que decirle slash y una de todas estas por ejemplo pero va a ser variable según el valor del producto va a ser la foto que le mande entonces va a ser de la carpeta imágenes que era select from dvd desde esta carpeta ya no desde acá en realidad desde esta carpeta Oracle internamente sabe que es esta nosotros solo llamamos a la que creamos al directorio acá entonces va a ser imágenes y esto recuerden que estamos dentro de un loop por tanto esto lo va a ser para cada uno como nos trajimos el código producto y el porcentaje de descuento vamos a poder según el porcentaje poder asignar la foto que corresponde si se fijan aquí las fotos que los nombres de las imágenes tienen 5, 10, 15 y 20 según el porcentaje así que ya tendríamos todo bien simplificado vamos a decirle que el filename sería imágenes y el archivo o sea le estamos pasando el directorio y el otro parámetro sería el nombre del archivo que en este caso sería r cruz info de nuestra tupla en la que vayamos punto porcentaje de descuento y esto nos va a traer según en el caso 5, 10, 15, 20, 25 con esto ya tendríamos el nombre de la imagen 5, 10, 15, 20 y lo concatenamos con la extensión del tipo archivo de la imagen que en este caso sería punto png entonces tenemos nuestro vfile y le llamamos esta función filename y los parámetros serían el directorio y el nombre del archivo que vamos a echar de nuestro directorio luego dbms dbms en este caso sería un tipo log punto open llamamos a la función abrir le pasamos nuestro vfile y le decimos dbms y un bajo log punto log vfile abrimos nuestro log luego cargamos log from file cargamos llamamos a la función de carga que le vamos a pasar por parámetro le vamos a pasar nuestro blog le vamos a pasar nuestro vfile y por último le vamos a decir vamos a pasarle por parámetro otra función que sería dbms y un bajo log to get length y get length de nuestro vfile por último así igual que en el cursor así como aquí abrimos un log ms log punto close y cerramos y cerramos nuestro vfile vamos a cerrar aquí vamos a borrar este print y con esto nosotros ya tenemos lista la carga de la imagen con estas cuatro líneas primero creamos la cajita vacía luego dijimos cuál era la ruta del archivo como tercer paso abrimos un log cargamos el archivo cerramos el log y lo hacemos en cada iteración en cada vuelta de nuestro log con el cursor código producto y porcentaje de cuenta si ejecutamos dice que el procedimiento se ejecutó correctamente vamos a revisar nuestra segunda tabla están todos los códigos producto primero vamos a ver el primer producto tenía 20 10 y 5 debería tener ya vamos a revisar esos tres primeros debería tener el 20% la imagen del 20 en el primer archivo documento la del 10 en el segundo y la del 5 en el tercero así que ahora vamos a ver el producto imagen producto imagen vamos a ver los datos el primero debería ser ahora si me muestra correctamente la imagen 20 en el segundo dijimos que teníamos la imagen 10 en el tercero deberíamos tener la del 5 vamos a revisar 5 y con eso estaríamos listos con la carga de imágenes con esto tenemos ya listo el ejercicio en realidad ya entonces lo importante repasemos o sea en resumen generamos una nueva tabla practicamos el barra practicamos la secuencia y vimos de pasada un tipo de trigger que es un código una función que se va a ejecutar antes de cada insert en este caso bueno en el caso de este trigger que lo hicimos con un before hay otros disparadores que pueden ser después y pueden hacer cualquier otra puede ser cualquier realizar cualquier tipo de función en el disparador utilizamos el ray utilizamos secuencias y usamos el trigger para generar la idea a partir de la secuencia luego vemos el tema de las imágenes y con eso quedaríamos listos chicos con el ejercicio cortito preciso con la materia que necesitábamos no quise extenderlo demasiado con demasiado cálculo espero que les sirva chicos que los ayude a entender un poquito más cómo funciona el barraig que a mí igual me costó entenderlo así que bueno ahora que lo entiendo se los explico desde mi punto de vista espero que les sirva y nos vemos en algún otro próximo vídeo chau chau